En Irán, cientos de miles de personas han abarrotado las calles para el funeral del general Qasem Soleimani y sus compañeros. La primera procesión tuvo lugar en Ahbaz, trascendido que el cuerpo de Soleimani será trasladado a Mashhad, una ciudad sagrada en el noreste del país. Esta noche el cuerpo será llevado a Teherán, donde se oficiará una ceremonia para rendir tributo a Soleimani. El lunes espera que el líder supremo de Irán, el ayatolá Sayyid al-Khameini, oficie una ceremonia de oración por los restos del general. El gobierno estadounidense dio muerte a Soleimani el viernes durante una incursión con misiles Half-Fire disparado desde un dron cerca del aeropuerto de Baghdad. Este hecho ha sido un detonador de las tensiones entre Teherán y Washington. El presidente estadounidense Donald Trump reivindicó la responsabilidad del ataque, calificando al general como terrorista. El sábado se celebró también una ceremonia fúnebre en la capital de Irak para despedir a Soleimani.